Y tenemos oportunidades para pintores, instaladores de pisos, evanistas, entre otros perfiles de la construcción. El SENA y una compañía canadiense están ofreciendo 500 vacantes para perfiles colombianos. En oportunidades para que operadores de construcción trabajen en Ontario, Canadá, vaya a la página www.agenciapublicadeempleo.cena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección personas y luego ingresar a la parte inferior a convocatorias internacionales y escoger la oferta CRI. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos. Al ingresar, le aparecerán las generalidades y requisitos, como ser bachiller, técnico o tecnólogo con certificación en el área, contar con mínimo tres años de experiencia laboral, tener conocimientos básicos del idioma inglés y contar con pasaporte vigente. Atentos, porque son 500 vacantes, con un contrato a término fijo y un salario aproximadamente de 15 millones de pesos mensuales. En caso de ser seleccionado, el empleador le indicará las condiciones y requisitos de viáticos para desplazarse hasta donde se ejecutará la vacante.